No te contesta porque eres weón, no te contesta en el parizón Ella mi nena, ellos es un nene, por eso mami quítate los sotén Esa nena, está bien buena, ella se arregló pa' pasar la pena Esa nena, te vuelve loca en todos los paris, no te he hecho nena Pero que quiere esa nena Espera, espera, espera Ahora sí Esa nena, está bien buena, ella se arregló, no te he hecho nena Esa nena, está bien buena, ella se arregló, no te he hecho nena Esa nena, está bien buena, ella se arregló, no te he hecho nena Esa nena, está bien buena, ella se arregló, no te he hecho nena